hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo vamos a hacer vamos a jugar la demo de pigmin 4 para nintendo switch que ahí me puse el avatar me hice un avatar más o menos con la de pigmin así que bueno ahora vamos a empezar la demo ver qué tal vamos a vamos a probar primero el modo historia embarcate en una gran aventura y rescata náufragos en un planeta desconocido con la ayuda de los pigmin así que vamos a probar mira acá dice que si comentamos la demo podemos compresionar recompensa de la aplicación en dispositivos móviles de pigmin blue para comentar la demo de recolectar 1500 unidades de elustromio y terminar el día de exploración puedes transferir los datos de guardado del demo a la versión completa del juego elige número de personaje está uno vamos a ver qué tal nos va yo no estoy yo de la forma que lo voy a jugar voy a jugar con los joycos así separados no le voy a jugar con con control porque si me acostumbré más o menos jugando en el pingmin 3 y yo quiero no quiero jugar así son vamos a esta introducción y después comentamos cosas no 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a empezar. Ahí está Olimar. Dice, esta zona es distinta al resto de los lugares que hemos explorado. Parece que es una casa que es donde está. Y se nos van todos los pigments, a ver qué es lo que hacen. Oye, Olimar, algo no anda bien Los pymis no suelen huir de esa manera Tendré que llamarlos para que regresen Y entonces sigo buscando las piezas de la nave Ya tenemos otra novedad jugadora Que es el perro, que es como un perro Ahora vamos a buscar las piezas de la nave A ver como es, a ver Pero si esta es una de las novedades jugables Que vamos a ver como hacemos Creo que hemos visto algunos pymis por aquí Así que vamos a ver Quizás estén detrás de estas cosas Vamos a romperlos para comprobarlo Al saltar es posible cargar energía Tengo que mantener primero X y Y para acumular energía Y luego a punto y a cargar Vamos a hacerlo Ahí está Ya tenemos los pymis rojos acá Acá sabía que estaban ahí Estaban ahí, mantén Un venido de que terminaban llamarlos con el siluato Mirá que vienen cuatro Ahí viene Ahí viene Quisiera saber por qué los pymis corrieron a esconderse Sé mejor que lo registre en el día de viaje Vamos a registrarlo Nunca se sabe cuándo podría resultar útil toda esta información A ver cómo ponerlo en palabras Mirá curioso comportamiento Dice novedad Cuando llega a esta zona pasó una cosa muy rara En cuanto saqué Saqué los pymis Saqué pymis de la cebolla Corrió a esconderse Sin ello no puedo recuperar las piezas de la nave Así que debo buscarlos y llamarlos con mi silbato Necesito continuar mi búsqueda de piezas de la nave Si encuentro más pymis me podrán ayudar Así que bueno Vamos a comenzar Vamos a seguir buscando más pymis Vamos a ver acá Esos se rompen Vamos a romperlos Acá tenemos a todos Vamos a explorar abajo A ver en esta casa A ver qué es lo que hay Mirá acá hay varios Mirá acá hay un pymis ¿Qué dejamos? Vamos a cargar acá A ver Mirá más pymis hay acá Mirá más pymis hay un pymis 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 Mirá más pymis Mirá más pymis hay un pymis mira que hay más pib y vamos a agarrarnos vamos a hacer que lo más tenemos que recorrer ahora para mira acá vemos más pib y en escondidos acá vamos a ver mira acá ya tenemos todos aparentemente en algún lugar deben estar las piezas es el momento ideal para que el olfato de mi amiga canina se encargue vamos bonita a buscar vamos a ver qué es lo que encuentra tenemos que seguir ese rastro mira acá hay más pib y mira acá tenemos a un mini jefe será esto vamos a ver una forma de vida autóctona pero no veo pieza de la nave se habrá tragado alguna esa criatura esas pueblos nos van a complicarlo van a complicarlo todo quizá debería mantener oprimido el botón x para acumular energía y así poder cargar contra la criatura el momento justo si cuando sale cuando sale cuando se saca las espinas de que cargar y y darle con todo vamos a ver mira tanto hay que mantenernos a distancia encontrarlo por un día para atacar hay no que nos fuimos vamos a tener que intentar de vuelta me llega a caer ahí no no era para eso pero bueno vamos a ir de vuelta hay no de vuelta nos caímos ahora sí ahí está hay un golpe le dimos y lo pudimos matar a la bestia mira y tenemos una una pieza la nave ahora es el rey de interester al fin la encontramos con esto ya puedo pedir ayuda así que vamos a ver ahora qué más hay que hacer así que no sin sí bueno ¡Suscríbete! 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 En fecha personal de inmediato ¡Vamos a! Vamos a ponerlo este vamos a dejarnos este que está bastante bueno vamos a dejar este cabello ahí está y el nombre que está perfecto este y ahora sí, vamos a ir con todo recluta la brigada de patrick y planeta origen carut la más reciente adquisición de la brigada de rescatación toda la misión de rescatar al resto de los oficiales extraviados así que vamos a ir con todo y ahora rescatados a los compañeros de brigada también encontramos al perro ahí ya y otro color es este vamos a movernos buscan los miembros de la brigada vamos ahí, mirá, encontramos al perro primero que nada mirá, perro espacial de rescate, o chin de este origen guilla un joven y leal perro de rescate en su primera misión desciende de un linaje que ha servido a la familia Shepard durante generaciones mirá, encontraste al perro del rescate mirá, por lo menos encontramos algo ya te encontraste con o chin el fiel perro de la brigada de rescate pero los seis oficiales restantes siguen perdidos así que hay que encontrarlos los otros oficiales a ver qué es lo que hay que hacer acá que no puedo llegar a ver ah, mirá, acá estamos a uno ya encontraste a alguien a quien rescatar mirá, acá no hay la raíz y vamos a poder y vamos a poder agarrar al a rescatar al primer al primer comandante así que bueno, ya no hay tierra cortando el paso vamos a seguir al primer oficial ahí encontramos al primero eres tú, chin gracias a las estrellas no estaba seguro de que mi serial deseo se fuera a llegar al cuartel general de la brigada entonces tú o chin son responsables de mi rescate me parece sorprendente jamás había visto o chin obedecer a nadie además de nuestra capitana uy, me llamo Colin soy el experto en comunicaciones de la brigada de rescate mirá, me parece Colin como operador de la brigada de rescate se encarga de las comunicaciones también le gusta ayudar a reparar cosas aquí y allá le contamos a Colin ahora nos quedan encontradas cinco más de la brigada ahora sacó y después de la comunicación de la brigada de rescate ahora no hay hay que hallar el resto de oficiales quedé aislado a causa de un derrumbe y cuando ya no podía tolerar el hambre decidí dormir para ahorrar energía tú eres de recién ingreso, ¿no? te llamas Patricky, ¿verdad? pues no sabes lo agradecido que estoy contigo por haberme rescatado como te decía fui yo quien envió la señal de emergencia al resto de la brigada de rescate bueno sufrimos accidentes al aterrizar cuando entramos a la atmósfera del planeta perdimos el control de la nave también vemos que pasó rápido y ya no tengo ni idea somos otra impulsión de seis pero nos separamos al salir expulsado de la nave durante la evacuación de emergencia vinimos aquí con la misión de buscar al capitán de Limar que tuvo un accidente con su nave pero terminamos igual es un poco vergonzoso logré confirmar con esta nave la Sherpa realizó un aterrizaje de emergencia por esta zona no logré llegar hasta ella pero ahora que estás aquí quizás podamos conseguirlo juntos y si tenemos suerte quizás encontremos a algunos de la brigada por el camino antes de que me olvide toma es una tableta del oficial de la brigada la usamos para compartir información menos mal que si me traigo una extra mira nos da una tableta mira oprime arriba para consultar esos objetivos vamos a ver cuáles son los objetivos puedes usar esta aplicación para tener bajo control todas las tareas que tienen más prioridad tengo más aplicaciones para la tableta pero ya las instalaré después primero necesito descansar un poco por eso lo recuerda que si oprimís arriba puedes hacer un vistazo cuando quieras a las misiones actuales si oprimes menos y seleccionas acciones rápidas puedes asignarles asignarles diferentes funciones a los botones disponibles fichero acá novedad acá está el mapa así que bueno está ahora hacia la sharpar vamos a ir hacia la sharpar a ver si la encontramos mira ahí ya se ve ya ahí está es la sharpar la tenemos a la vista pero no sé cómo llegar hasta ella aunque algo en esta zona me resulta familiar yo lo recuerdo hay que seguir avanzando vamos a seguir avanzando a ver si encontramos qué es lo que hay las plantas de este mundo son enormes verifica si la zona es segura con con el rever vamos a ver por ahora no hay nada así que podemos seguir viene una especie de pasaje en el suelo necesitamos llegar hasta ahí es el camino a la sharpar no se puede pasar por ese desnivel y si buscamos otro camino vamos a buscar otro camino entonces vamos a entrar a a Ochin a ver qué hace Ochin ese es el trabajo perfecto para un perro de rescate excavar es su especialidad buen chico Ochin si ya casi está mira ahí excavamos ahí ya sabes por qué los perros de rescate son el orgullo de la brigada es es como el pasaje que vimos antes bien hecho Ochin me pregunto si estos dos pasajes estarán unidos bajo tierra se ve muy profundo creo que no tenemos otra opción más que entrar vamos nomás así me gustan vamos a ir sería genial si no estuviera tan oscuro vamos a entrar a ver qué pasa ahí se viene Ochin con nosotros primera madriguera nivel 1 consejo de gente que nos va a ser útil para tú ah no pude leer todo bueno acá estamos de noche obviamente está todo oscuro acá qué pasó Ochin está tratando de decirnos algo es posible que aquí abajo haya otro oficial de la brigada de rescate vamos a buscar otro oficial entonces a ver qué tal parece que no hay salida mira acá intentemos por otro lado vamos a ver mira acá vaya qué lugar para encontrar a nuestra capitana esa que ves allí es la capitana de la brigada de rescate de Patrick la capitana viene de una familia de oficiales pero ahora no es momento de dar lecciones de historia rápido es algo tenemos que ir con todo y oh no está rodeada de criaturas vamos a hacer que combata el perro de combate mira ya los derribó de una los monstruos todo despejado dice Colin capitana nos hemos encargado de las criaturas puedes bajar eso creo se me entumeció en los brazos por estar aquí tanto tiempo vamos sé que puedo lograrlo acá está nuestra capitana Jepard ¿cómo estás Colin? ¿te encuentras bien? capitana creo que debería ser yo quien te preguntara eso es un alivio de ser ver que estás a salvo ah mira quien está aquí nos conocimos en el entrenamiento por si no te acuerdas soy Jepard la capitana de la origada mira como la nave ¿lo lograste que Ochin te obedeciera y se encargara de las criaturas Patricky? se supone que solo me ves a mí supongo que el entrenamiento te sirve de mucho no me extraña desde que desde que te vi supe que tendrías talento con los perritos y acá está la capitana de la brigada Jepard planeta de origen Guilla su familia lleva a 99 generaciones en la brigada de niña un perro de rescate le salvó la vida y desde entonces los adora ya llamo la capitana ah nos faltan los cuatro oficiales más ahora en contraste la capitana Jepard con ella aquí las esperanzas de llegar a cabo una misión exitosa han aumentado interrumpir jefa pero ¿qué haces aquí abajo? mientras probaba sobrese descubrí un pasaje sospechoso así que me asomé para echar un vistazo y me caí mientras buscaba la salida a esta cueva me topé con varias viscosas criaturas un momento te caíste por el pasaje que está cerca de la Jepard Jepard nosotros vinimos aquí precisamente para llegar hasta él Jepard dice bueno pues pues que estamos esperando vamos a la Jepard recibido vamos entonces no puedo sacar a Patrick recibido desde la forma oficial de la brigada para confirmar que quedó todo claro repite conmigo recibido recibido vamos así se hace dicho esto te vendrá bien echarle un vistazo a los a los libros Jepard son esenciales en nuestra labor ahora que es lo que tenemos que echarle un vistazo ahora ya nos instalaron ¿a qué podés leer consejos que ha dejado tanto la capital actor como las generaciones de la familia Jepard su experiencia te servirán te servirán de guía capital al mando Erma Jepard igual este es el primero así que vamos a ver podés 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 ser ella con la tableta siempre que quieras verás los útiles que son cuando estés explorando por aquí y ya que Ochin y tú y yo llevan bien oficialmente que colaboren en el equipo eso sí seguiré muy acerca tus avances en el entrenamiento de perros de rescate ahora vamos a romper esto acá nos encontramos algo acá recuerdo esta zona dice ahí está el pasaje con el que me caí por el que me caí uy pensar que estás sana y salva después de haber caído desde tan alto y lo que es más importante es cómo supone que vamos a trepar por ahí vamos a ver cómo hacemos para trepar a ver a ver parece que a ver algo bajo la luz y ahí vamos volando carga ah mira acá nos dice un consejo de carga Mateo Primero X para que Eugene efectúe una carga el impacto de su golpe puede llegar a demoler obstáculos o mover objetos sueltos así que ahora creo que estaremos en la nave ya en la Shepard mira Shepard o Shepatricky te recomiendo tener más precaución con las cosas que te encuentras y que no las toques así como así estoy de acuerdo pero en esta ocasión esa impulsividad nos ayuda a salir de la cueva listo capitano la bandera de nuestra brigada está plantada ahora daré el informe de la actividad subterránea logramos efectuar un rescate y confirmamos que no había nadie más bien entonces damos por concluido los trabajos de investigación y rescate de esta cueva espero que esta experiencia te permita prepararte para los próximos desafíos hay vidas que dependen de nosotros y dicho eso solo me queda felicitarlos Patrick y Ochin buen trabajo creo que ya se le olvidó de que fue ella a quien rescatamos oye te notas diferente a la última vez que nos vimos le hiciste algo nuevo a tu peinado no nada lo único diferente que he hecho últimamente es intentar sobrevivir ah entonces eso y mírate lo has conseguido y miren aquí que tenemos ahí Lager Per ahí tenemos Lager Per que es la nave y la vamos a secotamos a los demás tripulantes creo además de tripulantes de la brigada vamos a ir a la nave está saliendo humo de la nave investigaré mentalmente que pasó espero que no que esas no sean mis últimas palabras tengo un informe de la situación estás como enteró de la nave descubrí que el motor se sobrecalentó y que la Jeper estuvo a pocos segundos de explotar que ah no dime que puedes repararlo dice Jeper si llevé a cabo un apagado de emergencia y ahora está estable afortunadamente el motor tiene reparación pero las reservas de energía están completamente agotadas así que no hay manera de salir de este planeta ni de rescatar de capitán de capitán de capitán animar aunque me parece haber visto algo en el diario de viaje de capitán animar que nos podría salvar el pellejo aquí está mira vamos a ver lo que hay bien encontré un tesoro tras investigar evidentemente los llamativos objetos dispersos por el planeta he concluido que contienen lustromio lo que los convierte en tesoros de gran valor sin embargo mi primer objetivo sigue siendo recuperar las piezas que le faltan a la dolfin Olimar eso quiere decir que podemos extraer el lustromio de los objetos que encontremos en este planeta para reabastecer la energía de la nave si con ello logramos reparar la Shepard diría que son verdaderos tesoros no lo sé suena difícil de creer pero a estas alturas no tenemos nada que perder y esta podría ser nuestra única oportunidad pues ya está tenemos una nueva misión encontrar recolectar tantos objetos brillantes de esos como podamos recibido ahora es que buscar energía parece que los objetos brillantes se pueden usar como fuente de energía recolecta tantos como puedas para reparar la Shepard así que bueno vamos a ver si nos vamos a encontrar ahora dice que una vez recolectemos esos tesoros debemos lograr transportarlos hasta la nave podemos usar la Beagle que es la nave que creo que vinimos nosotros hoy vamos a encontrar un buen lugar para que aterrice eh que fue que es eso mira como brilla parece ser un punto de referencia pero no estoy seguro diría que es el lugar ideal para establecer una base llamemos a la Beagle me viene la Beagle reubicación de la Beagle completada perfecto todo listo para operar a buscar tesoros así que bueno ahora si esa bellante por aquí es lo que creo que es eso podría ser un tesoro mira como brilla consulta para aplicar el nivel de emisión de energía oprime más para abrir el mapa vamos a abrir vamos a abrir el mapa a ver presencia de los dueños confirmada esa estrella en el centro indica que la existencia de un tesoro a partir de ahora podrás consultar el mapa la presencia de tesoros en la zona en la que te encuentres así que bueno buen trabajo esta Yago es un inicio prometedor aunque como vamos a transportar algo tan enorme vamos a ver como lo transportamos me la está escarbando ahí excelente en marcha mira el mapa ahí lo transporta Ochin vamos bien a ver qué es lo que el tesoro es enorme como vamos a meter en la nave gotán gigantesco la nave usa una luz especial que reduce los objetos para el proceso de carga así que no habrá problema lo examinaré ahora mismo con los sensores de la Beagle espero que contenga la energía que necesitamos vamos a ver cuánto tiene de energía 50 si esa energía detectada si conseguimos estos 50 unidades de gusto es un sueño más quizá logremos echar andar la Shepard nuevamente bueno el Shepard usa combustible de alto octanaje eso nos va a servir creo que el otro no funcionará pero eso sí será un vuelo un poco agitado para llegar a eso necesitamos recolectar mucho más entonces Marce ahora haya más tesoros por aquí ahora tenemos que encontrar más tesoros que vamos a donde los encontramos que es eso será un tesoro vamos a buscarlo a ver muy bien mira cómo va a China acá sigue transportando así bonito esto creo que es una cebolla de esa de los Pikmin se movió no creo que sea un tesoro que será parece una planta quizás aquella cosa que hablaba el capitán de limón en su día de viaje la llamó cebolla si eso es una cebolla lo que soltó es un retoño ahí la vamos a arrancar voy a que está el Pikmin rojo vaya podría ser un Pikmin de acuerdo con el interior de viaje del capitán de limar los Pikmin son unas criaturas amigales y colaborativas bueno a lo mejor pueden ayudarnos a explorar y a buscar tesoros paté y cochin creo que se llevarán muy bien y capitán a cuánto tiempo planeas quedarte ahí pasmada ahora nos va a dar un Pikmin más acá esto que acabamos de hacer me da dos Pikmin más más retonios esa especie de semilla roja se llama píldora y si la llevas a la cebolla está a la absorberá y propagará más Pikmin que forma vida tan curiosa así que bueno vamos a agarrar acá así puedes aumentar el número de Pikmin está bueno ahora vamos a ver qué más tenemos que hacer vamos a buscar otra vez vamos a buscar vamos a sacar así tenemos más Pikmin vamos a tener todos los Pikmin que se pueda vamos a ver más objetos a ver pero qué brillante ahora sí con esto ya pudimos lograrlo empezamos cinco pib y ya tenemos en los cinco que lo va a llevar a la nave ah cuánto tenemos del historio con esto me asiento cincuenta que novedad y en la tableta que dice acá que hay una novedad mira que hay otro más objeto brillante debe ser este que está aquí a ver ahí está lo hacemos casi lo estamos viendo casi tambalear me hace una gameboy advance espi uff estuvo cerca y ahí llevamos el coche también ayude ya falta poco para conseguir 300 y si con esto creo que conseguimos 300 ya con esto llegamos bien me parece a 300 con esta gameboy advance espi vamos a cuando tenemos acá perfecto patrick 80 kilos muy bien muy buen equipo trabajar muy bien el equipo gracias gracias a ti sigue trabajando así de bien que obedientes son los pigmins son como perros de rescate pero en chiquitito ahora vamos a extraer la energía de los tesoros vamos a hablar dice vamos a hablar dice jepard con la estación de energía de los tesoros será completada en breve una vez extraída la mandaré directo a la serpa a la shepard mira cómo queda la nave queda espectacular a ver vamos a ver cómo queda mira cómo queda la nave queda espectacular a ver vamos a ver cómo queda mira una de las misiones la visión está completada vamos a rater la shepard con el lustronio extraído de los tesoros lo conseguimos todos los sistemas de la nave están conectados aún no tenemos suficiente energía energía suficiente para alzar vuelo pero sí podemos buscar oficiales de la brigada con el radar veamos estoy captando múltiples seriales de los cbs es posible que provenga de algún oficial de nuestra brigada o incluso del mismísimo capitán de limar no hay tiempo que perder vayamos al rescate mira de la prisión día 1 total rescatado 2 el lucero recolectado qué interesante la nave está nombrando los objetos automáticamente encontrar objetos es común en las labores de rescate así que nos así que siempre mando instalar un programa especial en todas las naves fue desarrollado en colaboración con él con un reconocido catalogador catalogador de tesoros maravilloso no te parece sí maravilloso pero quizás un sistema de energía tercero habría sido de mayor utilidad estaba al cerrar no admití que me preocupé cuando vi salir un modelo ayer pero no quería ni imaginar lo que podía haber ocurrido menos mal que ya lo reparamos ya me dolía la espalda de dormir a la intemperie y al fin podremos merendar como se debe seguro que tendremos suficientes raciones de comida colin no sabemos cuánto tiempo permaneceremos en este planeta sí ya conté tres veces las raciones de comida pero puedo contarlas otra vez perfecto mañana hay que continuar con la búsqueda así que descansen bien patrick y gochín no se olviden de revisar sus objetivos antes de irse a la cama hay que rescatar la brigada y buscar más energía mira te he buscado 1.500 de energía ahora necesitamos más nosotros para arreglar el radar de la jetpar y así aumentar sus rayos de cobertura y también hay que rescatar la brigada que eso es lo primordial ¿no? así que bueno vamos a ver cuánto dura más esta demo a ver cuánto de largo es creo que un poco más largo va a ser porque creo que la demo termina cuando encontramos 1.500 de lustronio así que bueno Shepard dice ahora bueno ya estamos todos debemos irse a la unión estratégica recibido dice colin empieza compartiendo el informe de más reciente hasta el momento hemos encontrado dos oficiales de la brigada un perro de rescate gracias a patrick y aún desconocemos el paradero de los otros cuatro oficiales y la Shepard está fuera de operación dada la circunstancia nuestra misión principal de rescatar a la capital animal será tanto obstaculizada nuestra principal es localizar al resto de los oficiales de la brigada patrick y achín diríjase a la zona en la que nuestro radar detectó señales de ayuda intenten localizar al resto del personal con ello nos quedaremos en la nave para guiarles y darles las indicaciones necesarias correcto estaremos apoyando a través del sistema de comunicación de la Shepard no 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 el menú de la orden de daría importante la responsabilidad a alguien recién recutado pero sé que eres muy capaz estoy segura de que podrás conseguirlo y más estando en tan buenas patas como las de O-Chin son un gran equipo capital entonces ponemos oficialmente en panza la búsqueda del capitán Olimar no aunque nuestra pedida haya cambiado podríamos encontrarnos al buscar al resto de los oficiales así que dejemos la visión como activa y con eso hay por finalizada esta reunión estratégica recibido ahora es caracata del capitán Olimar el capitán Olimar sufrir accidente en este plan y transconocido investiga su paradigma y las buscas a los oficiales de la brigada de rescate Olimar queda sobre el de lustroño y termina el día para completar la demo el demo, posteriormente puede recibir recompensas tanto en la aplicación para dispositivos móviles y de gente de Pimimlum como para la versión completa del juego ahora que nos dice mirá, te voy a saber que hay algunas cuantas aplicaciones a la tarjeta que te serán de gran ayuda para explorar ya verás los útiles que son de echar un vistazo cuando tengas tiempo ahora dime ¿todo listo para la exploración? sí estas son las zonas que puedes explorar por el momento arque nos dice que podemos explorar patio solado patio soleado 0% vamos por ahora parece que aquí en un oficial de la brigada apresuremos para efectuar su rescate explorar zona sí, vamos a explorar zona y vamos a contar al otro oficial de rescate y vamos a tratar de llegar a mi quinto de lustronio para terminar la demo wow, la cebolla vea, se fue la cebolla también patio soleado y vamos a tratar de ver Mira, ahí aparece con el adelante, parece que llegaste sin ningún problema. Ahora, la verdad te voy a explicar cómo realizar el rescate de hoy. Ves el reloj de la esquina superior izquierda de la pantalla. Estás ingresado para que la marxilla alcance el lado derecho al caer el ocaso de la hora local. Tienes todo el día para buscar a los oficiales de la oliga, pero intenta volver al campamento antes de que oscurezca. Recibido. Contamos contigo. A lo mejor te preguntarás por qué siempre hay una cebolla acompañando a la Beagle. Bueno, pues, según Dierabrasca parece que les sirve que les sirvan los Pygmin como medio de transporte. Cuánta más ayuda tengas en la misión, mejor. Así que procura que los Pygmin te hellen una mano con tus labores. Vamos a sacar todos los Pygmin acá. Ahí está. Vamos a tener más Pygmin, así ya... Vamos a derrotar a este, así ya no... Vamos a ver lo que pueden hacer con esto. Bueno, qué rocas tan bonitas. No pueden ser tesoros, pero podrían resultar más útiles. Voy a consultar el diario del viaje del Capitán Limar. Materia prima. Lo primero parece ser una piedra y en realidad es una especie de material biológico fosilizado similar al ámbar. Al calentarlo se convierte en una arcilla maleable. Estoy convencido de que podré usarla como materia prima. Soy bastante ágil para la mecánica, pero de ingeniería, de materiales, no entiendo mucho. Nuestro científico seguro que sabrá qué hacer con esto. Esperemos encontrarlo pronto. De momento es una idea reconectarlo. Se va a emocionar cuando vea que tiene trabajo. No, 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 no. Que la cebolla dejó de propagar semillas. Pero según mi dato subo un incremento en el número de pymin que la cebolla alberga en su interior. Quizás pymin desarrollaron un sistema que limita el número de superficie para evitar la extinción total. Vamos a dejar... Vamos a dejar... Vamos a dejar... Vamos a ahorcar las últimas piezas y ya... Mira acá hay otra... una bola de béisbol. A ver si podemos pasar acá. No se puede pasar por ahí. Vamos a ver cómo hacemos para pasar ahí. Pati, ¿me escuchas? Si me pasamos a un detalle para que tu búsqueda de oficiales de la brigada sea exitosa, necesitarás ayuda de O-Chin. Su fino alfato también va a localizar a los oficiales de la brigada. Mantra oprimido a Y para abrir un panel de acciones y regresa una petición inclinando a la izquierda del orden busca. Y O-Chin pondrá patitas a la hora para seguir a cualquier rastro. La tarjeta es una carrera contra el tiempo. Usa tus habilidades en el Dandori para encontrar a los oficiales. ¿Qué pasa y qué cara de confusión? ¿No conocías el concepto de Dandori? Pati, el Dandori es el arte de planear las cosas de antemano y trabajar con eficiencia para ejecutar los planes ágilmente. No es una disciplina muy conocida, pero sus fundamentos son esenciales para la brigada, así que tenla siempre presente. Es importante que domines el arte del Dandori para encontrar a todos los oficiales de la brigada. Para empezar, mantra oprimido a Y para abrir el panel de acciones y pide a O-Chin que rastree con su fino alfato. Vamos a buscar los naufragues, a ver. ¿En la canadiza dónde tendremos que seguir? ¿En la canadiza dónde tendremos que seguir? ¿En la canadiza dónde tendremos que seguir? ¡Cero no! ¡En la canadiza dónde tendremos que seguir! ¡Cero no! ¡Cero no! ¡Gracias! Ahora sí, vamos directamente a buscar de vuelta. A ver si encontramos al oficial. Mira, aquí también hay una cueva. Hay muchas criaturas en esta zona. Quizás nuestros oficiales de brigada buscaron un refugio en una cueva. Deberíamos explorar lo que hay adentro. Adentro, vamos a buscar entonces. Vamos a entrar. Esta cueva quizás hay información sobre estas coordenadas en el diario de viaje. Sí la encontré. Mirá, la caverna gelida. Me adentré a una cueva buscando parte de la dolphin y me topé con una criatura que desafía las normas de la biología. Espele frío, aire frío. Bueno, cómo se han logrado aclimantar los pigminos en temperaturas tan bajas. Este ecosistema no deja de sorprenderme. Olimar. El capital Olimar sí que es preciso y riguroso. Ay, mirá, se nos agotó la batería. Voy a tener que cambiar en medio del gameplay la batería. Y vuelve rápido, por suerte, ya lo hicimos. Vamos a volver. De acuerdo con el día de viaje, es importante llevar pigminos al entrar a las cuevas. La beagle puede proporcionar los pigminos necesarios cada vez que te adentres en una sin necesidad de volver a la base. Los pigminos en la superficie no pueden quedarse ahí, desprotegidos. Así que de momento volverá en la cebolla. ¿Está? Vamos a dejarlos que vuelvan a dar la cebolla. Entrar. Y vamos atrás a esta cueva a ver qué tal. Cabernajea, nivel 1, también acá progreso. Todavía no hemos rescatado ninguno. Y ningún tesoro y las cebollas. Vamos. Vamos a ver qué tal. Bien, Ochin. Encontraste el rastro de un naufrajo. Debe ser uno de los oficiales de la brigada. Hay que ponerlo a salvo. Bien. 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 Vamos a ver lo que hacemos ahora. Eso es el néctar, creo que para que los pibes se vuelvan más fuertes. Vamos a ver lo que hacemos ahora. Sí, está en plena batalla. Mira, acá tocamos el primer pigmin, una a otra de las novedades jugables, el pigmin gélido, que es de hielo. Estos también son pigmin. Vemos que dice el día de viaje. Los pigmin gélidos. Creía que los pigmin eran organismos vegetales, pero existe una variedad de hielo. Los pigmin gélidos flotan en el agua y pueden usar una baja temperatura corporal para congelar cuerpos de agua y criaturas, pero cuidado que no les gusta que les caiga agua en la cabeza. Están hechos de hielo. No puedo creer que sean tan ágiles, a pesar de estar congelados. No puedo creer que sean tan ágiles. No puedo creer que sean tan ágiles, pero no puedo creer que sean tan ágiles. Un momento, eso no es un tesoro, pero parece que tiene ilustronio, quizás es una buena idea y recolectando las formas de vida que derrotemos nos podrían servir en algún momento. Vamos a ver si lo podemos. No tenemos tantos pigmen, así que por ahora vamos a esperar a... No tenemos tantos pigmen, así que por ahora vamos a ver si lo podemos. No tenemos tantos pigmen. 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 Gracias. Ya queda uno solo. Y ya transportamos toda la materia prima. Ahora sí vamos a ir directamente a... Ahora sí vamos a ir directamente a enfrentar a esta, a ver... Mirá, esto tiene lustroño seguramente. Y acá tenemos otra cebolla. Está expulsando algo. Le falta color para hacer una cebolla. Ahora sí nos... Y si nos la llevamos... ... 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 ahora llémoslo a la beagle para verificar su ficha ahí ya viene lo lograste, veamos lo que dice la ficha de identificación pero si es Russell, mira, gira, ingeniero, inventor, amante de la ciencia con los materiales necesarios puede crear todo tipo de útiles artilugios o gracias a los asteroides es Russell, el científico que se encarga de las reparaciones y mejora de nuestros trajes espaciales de la nave Shepard las realidades técnicas serán muy útiles para esta misión bien, contamos al científico así que bueno, ahora ya estamos entonces ya podemos ir a la salida vamos a ir a la salida, quiero ver dónde es la salida será acá la salida a ver, o mejor vamos por acá a ver qué nos dice no, mejor vamos a ir por allá entonces vamos a ir directamente primero vamos a hacer la tableta rápidamente y mirá todas las cosas que hay acá mirá acá están todas las novedades que tendríamos que leerlas de a poquito pero bueno después lo leemos tal día de viaje, el fichero los objetos el informe de progreso y el mapa vamos a ver el mapa rápidamente el mapa vamos muy bien ya esperamos todo casi ya vamos a ir rápidamente hacia la salida y bueno y mirá a ver qué pasa vamos a ir a la superficie porque ya esperamos todo acá rescatamos a Russell y este es el lustronio recolectado exploración completada y ahora vamos a ver si podemos conseguir lo último que nos falta de lustronio y ya liquidamos la demo el reloj no sirve Patrick y yo jugaría que lo había sincronizado ya que ocurre la diferencia parece que en la superficie el tiempo transcurre 6 veces más rápido que el subsuelo por alguna razón el tiempo subsuelo avanza diferente no sé cómo funciona pero eso quiere decir que en las cuevas puedes tomar todo el tiempo que quieras para explorarlas mirá y la cebolla se une y va a quedar de otro color parece la absorbió a ver a ver el leojo dice que la que la que se llama ajiflor si la llevamos a la cebolla esta podrá sacar 10 pigmin más a la superficie vaya esa será gran ayuda para explorar anda voy a sacar más pigmin vamos a dejar así estamos bastante lejos de la piglin y ¡Gracias! 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 Mirá, que hay un objeto, vamos a ver si lo podemos agarrar a ese objeto. Mirá, transportamos toda la materia prima ya ahora. Vamos a ver acá, a ver qué es esto. Tenemos que recorrer masas si encontramos algo ahora. No, no, no. 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 No, no. 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 para terminar el día así que hasta ya terminamos y vamos a terminar este día vamos a dejar por acá para así después lo continuamos lo continuó lo continuó mañana y me decimos la última parte del vídeo de esta demo que pensé que va a ser más más corta pero si somos más patate larga así que lo vamos a dejar por acá seguramente acá se termina vamos a que nos dicen ahora y ya ahora despegamos acá y te despegamos en el creo que es el segundo día este y así mañana ya terminamos y completamos los 1500 que nos falta ya que nos dice acá para terminar y ya lo vamos dejando por acá a ver informe de dispersión día 2 acá está el lustronio queremos 499 y progreso 12 por ciento bienvenido de vuelta razzle me alegro de volver a verte sano y salvo ya sabía que el sistema de evacuación de emergencia que yo mismo diseñé funcionaría a la perfección dudo que sea eficaz pero habría sido mejor si nos hubiéramos explicado a todos cómo usarlo correctamente algo positivo nos intuitivo nos hubiera nos habría ahorrado bastantes disgustos ahora bien razzle nos podría decir si viste esas rocas como esas antes de que te encontráramos muajaja colin no sólo las vi hice un exactivo estudio sobre ellas descubrí que a estas temperaturas se vuelven blandas y no es lo que permite moldearlas sus propiedades básicas pueden ser incluso alterarse bajo ciertos estímulos es una materia prima muy versátil genial genial sé que queda corto para descubrir sus maravillosas cualidades es una es la biomasa que he estado buscando toda mi vida estoy mejorando la impresora 3d de la beagle para poder usar el maravilloso material que me traigas sé que usar para mis proyectos del laboratorio y otras labores de construcción que era noticia razzle fue todo un acierto incluir un ingeniero de materiales en nuestro equipo estoy convencido de que desde mañana mismo todo irá mejor cuando mejor ahora que estás de regreso para que debemos de marcar marcar como ahora más así podemos ya guardar me lo guardamos igual así nos deja un momento ching se va bastante esta noche y no sólo imaginación es mío a mí no creció es común en una raza quiere decir que ha llegado a una etapa adulta está listo para tareas más rigurosas ha crecido así que la primera están muy juguetones hoy si se ve que están muy de confianza compañía con el de ochín me haría que hayan congeniado otra ventaja de los perros espaciales adultos que se van adquiriendo experiencia con cada misión así que bueno lo que vamos a hacer mejor ahora vamos a vamos a dejarlo por acá y después en el mañana subiremos otro vídeo así que bueno espero que haya gustado el vídeo de pigment 4 la demo para el intento switch si ustedes les suscriban sin que mañana tenemos la segunda parte de la demo así sal y quedamos esta demo ya lo hacemos toda la pronto para pymin 4 que va a salir creo que el 26 de julio sale el mes que viene así que bueno ahora sí sin nada más que decir me despido sé patrick y y esto es videojuegos party forever a ver y y y y